Tenemos el tema de las ferias que se está avanzando, el tema de hacer las ferias en galerías permanentes. Se ha comprometido el viceministerio a buscar sitios de ventas permanentes en todas las capitales de departamento donde puedan exponer nuestros micros, pequeños empresarios, sus productos. Hasta el momento estamos alrededor de un 50% ya que el tema es un poco lento, pero estamos nosotros controlando y viendo que esto se avance lo más rápido posible. Son cada semana las reuniones, yo a la próxima semana vamos a tener otra reunión para ver en qué porcentaje teníamos avanzado, pero las reuniones son constantes y permanentes. El día de mañana tenemos reunión con los importadores, igual otra vez de gráficos y también por departamentos, a la otra semana empezamos por Cochabamba, Santa Cruz, luego en la ciudad del Alto, esta visita o reuniones con los importadores con el tema de la materia prima.